La justificación del Parlamento de cancelar la personería jurídica a estas 24 asociaciones se debe por incumplir con sus obligaciones legales y estatuarias y por no reportar ante el ente regulador sus estados financieros desde hace varios años, infringiendo el artículo 13 de la Ley 147, Ley General sobre Personas Jurídicas, sin fines de lucro. Han reportado al ente regulador sus estados financieros desde hace varios años con sus desgloses detallados, ingresos, egresos, balance, edades, comprobación, origen y detalles de donaciones, proveniencia y beneficiarios finales, incumpliendo así el artículo 13, literal F de la Ley 147 y el artículo 38 de la Ley 977 y el artículo 14, literal B del Reglamento de la Ley 977. Cinco, no han presentado los convenios donantes y ONG sobre sus proyectos y actividades que definan claramente su fuente de financiamiento, cartera de proyectos, el impacto social de los mismos y si están acorde a los fines y objetivos de la Fundación, artículo 13 de la normativa del Departamento de Asociaciones para la Regulación y Supervisión de Organismos sin fines de lucro. Seis, no han presentado los documentos de identidad de sus proveedores de fondos, soportes de ingresos, la buena reputación de sus beneficiarios y de su OFSL asociado. Por su parte, el diputado Maximino Rodríguez afirma que dicha cancelación viene a afectar a la población ya que estas ONG trabajan con sectores vulnerables. Obviamente que sí, porque casi todas las asociaciones trabajan con sectores vulnerables, llevan proyectos, consiguen donaciones, pero ahora está bastante complicado acceder a esas donaciones y si realmente una asociación, una fundación está funcionando normal y le quita la personalidad jurídica, pues ya pierde el espíritu y consecuentemente quedan disueltas y los miembros no pueden invocar de que son socios, que tienen una asociación constituida de acuerdo a la ley 147 que es la que establece cuáles son los requisitos para poder acceder a una personalidad jurídica. Noticias 12, Darlene Tellez.